Estudios de radio. Los estudios de radio cuentan con un máster de control tipo aula con capacidad para 20 personas y una cabina de sonido insonorizada. Contiene híbridos telefónicos, consola de mezcla y un completo equipo de microfonía para radio. En ellos se producen programas para radio y clases de producción radiofónica. Desde allí se origina UnisabanaRadio.tv, un proyecto multimedia de la Facultad de Comunicación que transmite en línea programas en directo o pregrabados.